Me gusta vivir lo bueno, las coquillas, mi delirio, las paradas, el exenso, y los claros deportivos, educadas, alabadas, y escuchar música en vivo. Soy buscado por las leyes, revivientes países, aventuras con las almas, la tejado es cicatriz, pero sé, me recompensan muchas horas felices. Me gusta mucho. 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 ¡Adiós!